bueno amigos el día de hoy bueno lo que alcanzan a ver es un retén vean un retén de civiles aquí en mi pueblo se escuchan todos bien ignorantes pero pues hay que estar como que de su lado porque pues están locos están locos y no nos conviene que nos golpeen ahorita no sé si se alcanza a ver que hay un montón de gente norte esté temblando como loco porque hace frío me acababa de bañar a ver si no me da pulmonía bueno creo que nos alcanza a ver nada están parando a todos los carros si son como 200 gentes de 150 más o menos según esto el pedo que están haciendo es por que hay viste vehículos particulares supuestamente afunicando pero pues la neta es que quién sabe bueno y pues yo aquí estoy con un mortal y acá bien la deje aquí y la neta es que cuando llegamos recién llegamos porque viene con un wey cuando recién llegamos este de gran ay anda la moto y dije ya valió verga nos van a chingar nos van a chingar pero están parando bien están parando cualquier pinche carro es un puro pescadero loco que no no terminó el kinder cursó la primaria trunca de esto me enteré por el facebook y eso que estoy aquí como que un medio kilómetro o sea se ve desde mi casa pero me enteré por el facebook porque alguien lo compartió pero vean pinche desmadre que se hace por él por el cómodo y nada más me es parece como un ché no sé como película de de narcos algo así wey me siento en sinaloa la verdad bueno ya no sé si se alcanza a ver creo que no bueno ahí derecho hay una camioneta parada en medio de la carretera aquí está otra frente de mí no puedo hablar muy alto porque estas bestias son las bestias casi se me lanzan contra mí y pues sí o sea dije no pues este vídeo para el youtube o sea casi no se va a alcanzar a ver nada porque pues ya es de noche wey si yo no tengo visión nocturna aquí vemos esto que está aquí es un puesto que luego a veces este como por el cob y de igual en la gente ya no va a trabajar porque los tiengues están cerrados pues aquí se vienen a portar lugares en la vía pública para poder vender un poco están armados con machetes wey es un wey trae una pinche hacha no mames traen palos tubos doñas que no saben ni que pedo acaban de llegar pero traen sus sus palos wey como de su escoba no sé bueno aquí les dejo este hasta que los dejo porque porque tengo frío está temblando y pues la principalidad del vídeo no creo que salga muy buena por aquí se llanta quemada y en medio de la carretera les digo que están parando a cualquier pinche camión carro moto que pasa nada más escúchanos como están de pendejos locos e ignorantes bueno hasta aquí el vídeo de hoy este pues ya saben o sea dirán que pinche vídeo tan masculero pero pues es para lo que hay ahorita por el pinche COVID pero pues es un pinche retén de una ola de pendejos que no mames están todos pendejos bueno acabo de pasar un pinche camión de material wey a legua se ve que es un pinche camión de material pero esta pinche gente huevo lo quiere revisar no mames pinche gente pendeja valen verga están wey que trae una trompeta nada más escuchen nada más escuchan lo que dicen bueno si es que se alcanza a escuchar la mayoría se ve que son pescaderos venden pescado están todos pendejos no mames no sé que hago aquí llegando le pregunté a un wey le dije oye que pedo no pues es que dijeron dijeron que estaban funigando pero o sea dijeron o sea a mi la gente esa me caga que les dicen y se la creen sin ver wey se la creen sin ver pero o sea son gente que si creen pendejadas del pueblo pero que no creen que el coronavirus sea real pues yo tampoco creo pero tampoco creo que sea falso o sea estoy en algo neutro la neta ahorita que pasa otro carro vamos a ver que desmadre hacen buen chiste que están parando cualquier pinche carro no mames o sea que pedo si quisieran funigar iban a tener un camión una camioneta grande están parando carros pequeños motos no mames mucha gente pendeja que pinche pena decir que soy de este pueblo puro pinche piojoso está aquí este wey que tengo aquí enfrente se ve que no se ha bañado en días la neta este wey trae un clavo no mames un pinche clavo no leen verga bueno pues aquí es donde estábamos anoche del lado de acá donde viene esta camioneta es donde pues estaba la bola de masacuates ahí por donde va la moto esa que acaban de cruzar la que acaban de tapar la camioneta por ahí todavía hay restos de llanta quemada vean ahí hay restos de llanta quemada yo estaba del lado de acá atrás de este poste había otra camioneta por acá por donde se ve esa camioneta azul ahí estaba atravesada una pues bueno el motivo del pinche desmadre que se hizo aquí es porque pues están como están ignorantes las personas que están aquí o sea si yo me siento ignorante pues muchísimo muchísimo más estos cabrones si de plano no piensan bueno el chiste es que estos cabrones piensan que van a pasar funigando para matarlos como les digo como le platicaba un don o sea no sé si sea cierto pero es que no se vio nada o sea nada más la fincha gente chismosa empieza a platicar y y la chingada pero pues no no hay nada concreto no hay nada que si sea real que diga nada no si pues ya varios lo vieron gente también de fiar porque va a haber mucha pinche gente chismosa que va a estar platicando aunque no lo haya visto pues es como el IMSS como los que dicen que le van a sacar el líquido a sus rodillas pero aquí es te van a funigar para matarte porque ya son muchas las personas que están aquí y pues pues ese es el chisme que las tenía este ya saben si quieren pues si este la pinche gente se puso loca si quieren síganme para más chismes voy a ver un culito que viene del lado de acá no sé si lo alcanzan a ver va ahí caminando se ve ricolina la culera bueno ahí está suscríbanse y síganme para más chismes este a lo mejor y al rato mañana vuelven a hacer un desmadre no sé con esta pinche de tribu no se sabe y pues ya los estaré informando hasta aquí el video de hoy vamos contigo al estudio Joaquín López Dorica